Este es el siglo XXI, en este momento vamos a escuchar informaciones de agentes del Departamento de Falsificación de la Policía Nacional. De varios equipos, de computadora, equipos tecnológicos, sistemas de grabaciones, equipos mobiliarios, etc. Con la finalidad de aunar esfuerzo y cooperar con este departamento, quien con todos los miembros de seguridad de los diferentes bancos, vivimos combatiendo el crimen organizado, específicamente en el delito bancario. ¿Cuál es el monto que hacen de estos equipos? Estos equipos del monto hacen de unos 500 o 600 mil pesos. ¿Dónde serán distribuidos estos equipos? Específicamente en el Departamento de Falsificaciones. ¿Y qué tipo de equipos? Tenemos computadoras, tenemos cámaras digitales, sistemas de grabación digital, mobiliarios, etc. Coronel, la Policía de la Policía, ¿dónde está usted? Bueno, en nombre de la Jefatura de la Policía Nacional, nosotros queremos agradecer al Comité de Seguridad Bancaria el gesto de la preocupación. Esto indica claramente el grado de cooperación existente entre los que son los diferentes organismos de la Policía Nacional, en este caso específicamente el Departamento de Investigaciones de Falsificaciones y su integración a la labor de seguridad con el personal que realiza esas tareas en las diferentes entidades bancarias. Agradecemos y solo nos queda asegurarle al Comité de Seguridad Bancaria que el uso que le daremos a estos equipos en la Policía Nacional necesariamente redundarán en beneficio del buen desenvolvimiento de sus actividades cotidianas. Baez, en otro orden que hay de cierto, ve que supuestamente la Policía Nacional buscó o encontró, busca o encontró unos fusiles que habían sido robados de una comandancia de la Marina de Guerra. ¿Quieren ustedes conocimiento de eso? No, no tenemos conocimiento, pero podemos indagar. De todos modos, tan pronto, si tenemos alguna información, la vamos a compartir con ustedes. No tenemos nada que declarar en ese sentido. ¿Los jóvenes que fueron secuestrados el pasado viernes temen por su vida? Porque ellos dicen que todavía están prójubos dos de los que participaron en el secuestro. ¿Y quiénes se identificaron como agentes de la BNCD? Bueno, nosotros ya estamos procediendo a hacer contacto con ellos para tomar cuantas medidas fueran pertinentes y garantizar que estas personas realicen sus actividades sin ningún tipo de temor. Es lo que tenemos por ahora. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos nosotros a ver ahora los equipos donados al Departamento de Falsificaciones de la Policía Nacional para hacer un trabajo más efectivo en ese sentido. Pueden ver ahí ustedes en este momento los equipos donados al Departamento de Falsificación de la Policía Nacional. Pueden ver ustedes ahí los equipos donados por el Comité de Seguridad Bancaria al Departamento de Falsificación de la Policía Nacional. Escucharon ustedes los agradecimientos del vocero de la Policía Nacional, Coronel Máximo Baez Arturo Aibar, por este donativo al Departamento de Falsificación de la Policía Nacional. Para el siglo XXI, Jesús Camilo.